Después de la invasión estadounidense de 1846 a México, causaría una gran rivalidad y resentimiento. En los siguientes años se dieron varios ataques de mexicanos en la zona de la frontera con Estados Unidos, pero el más grande ocurrió en 1916, el ataque a Columbus, la destrucción de una ciudad fronteriza que causó la tercera intervención estadounidense en México. Pero, ¿por qué se dio este ataque y qué consecuencias trajo? Pues es lo que veremos en los próximos minutos. Ahora sí, comencemos. El ataque a Columbus ocurrió el 9 de marzo de 1916. Para entender bien esto, tenemos que remontarnos unos meses antes. Con el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento con el fin de derrocar de la presidencia por frío Díaz se logró en apenas unos meses tras la batalla de Ciudad Juárez en mayo de 1911, lo que provocó su renuncia, y en noviembre de ese año asume la presidencia de México Francisco I. Madero, y a pesar de que se logró la renuncia de porfío Díaz, no terminó con la revolución, ya que empezaron otros problemas como el conflicto con los zapatistas. Pero todo cambió en 1913, cuando el general Victoriano Huerta le da un golpe de estado a Madero, y tras la decena trágica en febrero de ese año, lo derrocan de la presidencia. Luego se había asesinado, junto con su vicepresidente, el 22 de febrero de 1913. Con la caída de Madero, asumiría el poder Victoriano Huerta, esto provocó una gran molestia en todo el país, por lo que no tardaron en levantarse en armas, esta vez encabezado por Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Pancho Villa, entre muchos más, en la llamada Revolución Constitucionalista. Se dieron muchas y sangrientas batallas en gran parte del país, pero el golpe definitivo fue tras la toma de Zacatecas en junio de 1914. Por cierto, ya le dediqué un video a esta batalla. Con la toma de esta ciudad, las tropas de la División del Norte de Pancho Villa se dirigieron a la capital. Aquí en pocos días entraron Venustiano Carranza y luego Villa con Zapata. Mientras que Victoriano Huerta había dejado la presidencia, y aunque trató de volver en 1916, fue apresado y murió en el paso Texas en 1916. Es importante mencionar estos antecedentes para que Pancho Villa atacara a Columbus, y esto era debido a que los Estados Unidos se habían involucrado mucho en el conflicto mexicano. Por ejemplo, desde 1910, se venía librando en el norte la guerra fronteriza, una serie de enfrentamientos en la frontera que dejaba decenas de muertos. Esto era debido a que en ese entonces, los dos países no se llevaban bien, ya que los estadounidenses intervenían en la revolución con respecto a sus intereses, porque de hecho su gobierno había apoyado la dictadura de Victoriano Huerta, pero como no les agradó su actitud, decidieron darle su apoyo a Venustiano Carranza. Un dato muy importante es que durante la revolución, Estados Unidos invadió la ciudad de Veracruz el 21 de abril, con el fin de evitar la llegada de armas desde Alemania a las tropas de Huerta. Pero aún así, esta ocupación causó mucha molestia en sus habitantes, lo que llevó al enfrentamiento entre los civiles y el ejército contra los estadounidenses. Una vez derrocado Huerta, se logró la retirada de los estadounidenses de Veracruz hasta noviembre de 1914. Esto hacía ver cómo se involucraban en la revolución, y de hecho, a Pancho Villa no le agradaban nada a los gringos, por sus intervenciones en asuntos que no les importaban. Al poco tiempo, Villa entró en conflicto, pero con Venustiano Carranza por diversas razones, en la llamada guerra de facciones, donde se enfrentaría principalmente las tropas constitucionales de Venustiano Carranza, dirigidos por el general Álvaro Obregón, contra la división del norte de Pancho Villa. En enero de 1916, un grupo de villistas, al mando del general Ramón Banda Quesada, emboscó un tren de la compañía de ferrocarril del noreste mexicano, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y ejecutó a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera. Durante el conflicto entre Villa contra Carranza, se dieron dos decisivos combates, la batalla de Celaya y la batalla de León, ambas con derrota para la división del norte de Pancho Villa. Una de las causas de su derrota se debió al pésimo armamento y pólvora comprado. Se puede relacionar con un comerciante de armas llamado Samuel Rabel. Esto enfureció a Villa, ya que ahora su ejército se había retirado hasta Chihuahua, donde sufrió otra derrota en la batalla de Agua Prieta, y ya no contaba con el poder militar que tenía dos años antes. Villa arriesgando mucho, decidió el 9 de marzo cruzar la frontera con casi 500 hombres, y se dirigió a la ciudad de Columbus en el estado de Nuevo México, donde quería que se encontraba el hombre que le había vendido las armas defectuosas. Esta pequeña ciudad contaba con una guarnición de tropas estadounidenses con ametradoras. A las 4.15 de la mañana, la población del pueblo dormía, junto con la mayoría de la guarnición, cuando escucharon al grito de ¡Viva Villa! ¡Viva México! Un gran número de villistas al ataque. Tras esto, el comandante de la guarnición preparó rápidamente a sus tropas para la batalla. Las tropas de Villa entraron con rapidez y las dividió en grupo, para que atacaran una a la ciudad y la otra al cuartel militar, dándose un duro enfrentamiento, donde los civiles estadounidenses y los locales se armaron para combatir, y rápidamente sacaron las ametradoras disparando contra los villistas. Se dice que se dispararon 5.000 balas en el tiempo que duró el combate. Las tropas de Villa, que contaban con rifles viejos, sufrieron muchas bajas al tratar de asaltar el campamento militar. Al ver esto, se decidió en retirarse tras ver que Columbus había sido incendiada y saqueada. Se retiraron nuevamente a México, llevándose 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles. Incendiaron un hotel y mataron a unos 37 militares y 10 civiles, pero Villa sufrió la pérdida de 67 hombres y muchos heridos, y también se fueron sin encontrar al comerciante de armas. Columbus había sido destruida. Esta fotografía es después de la batalla. La noticia de la invasión de Villa a territorio estadounidense no tardó en llegar a la Casa Blanca, provocando la indignación del presidente Woodrow Wilson, que rápidamente preparó a las tropas para invadir México y capturar a Villa, en la que sería llamada la expedición punitiva que comenzó después del ataque. La expedición se prolongó hasta febrero de 1917 y el próximo vídeo será sobre esta expedición explicada más a detalle, así que por ahora lo dejamos en esta parte. Este fue el ataque a Columbus por parte de Francisco Villa. ¿Conocías este suceso? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres conocer más vídeos de la revolución mexicana, te recomiendo ver estos vídeos. No olvides de suscribirte a mi canal, compartir el vídeo y hasta la próxima.